Cuando de repente hay en la propuesta dos estéticas, donde el campo y la ciudad se dan la mano, y le sumamos a esto la piel morena de América. Hay aquí un espectáculo de trascendencia internacional, propuesta de Fernando Montiveros y Juan Corbalán. Aplausos, señores, aquí está Valet Neuen. Por la danza nativa, para que renazca desde el recuerdo y se proyecte hacia la eternidad. A veces los sueños son altos momentos de la existencia del hombre, son como profundos deseos, no consagrados en la vida terrenal. Uno ocurrirá aquí, en este momento, un deseo de encuentro, de romance, entre un pedazo de cielo hecho leyenda y un brote del monte que quizá llegue a serlo. La telecita y el bailarín de los montes. Un encuentro que ojalá ocurra antes que la eternidad de los dos se carbonice en el total incendio de los tiempos. Un romance para volar en la fantasía de un sentimiento nativo que nos nace desde los más genuinos latidos de la tierra ancestral. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un momo, yo vengo del tiempo ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte de un incendio, tres años de muerte, descorres tumba al legüero. Tiene una noche a dormir, que quede tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y su pena. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. La tierra que late, el monte de un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero. hecho, se encuentra el equipo deкольку y haces malas. ¡No, ya, ya, ya! endra. ¡Gracias! ¡Gracias! A que vayas, Telecita y acompañá con tu danza este ritmo que me anima que me nace que me nutre que me eleva, Telecita Soy del monte y es de noche A que vayas, Telecita Me bautizaron los parches En el mundo era una tarde de enero Mirando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno Recuerdo un ensayo que nunca se pierde Detrás de un refrigue de lejos siento que vuelve Encontro a punto a la vida bailando hasta con la muerte A veces me gusta jugar con mi suerte Y bien sin copado, malambo adentro perderme Con el bailarín de la ponte nacido en la Salamanca Tal vez el destino encuentra el momento Teresita Para que se encontremos los dos En este u otro cielo Y le dejemos a la eternidad del tiempo Su danza mejor Y le dejemos a la eternidad del tiempo Nuestra danza mejor Y le dejemos a la eternidad del tiempo Amén. 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 Emilce Martínez, Dabel Zanabria. Se viene la enebuenada. Gerecciada. Regaditas con alcohol Se llamaban telecita, alma de los bailes era Murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera Es alma de los perdidos y habita en la chacarera Repicales la muerte al bombo, Guillermo Olín está llorando Salamanca de Loreto siempre ando a llorando Gracias Provincia de San Samuel Estudos se nace, cantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Algarro vale y sentimiento La tierra madre pinte el alma de suave color Y con los años va dejando paisajes de amor Soy santiagueño que evadito por ese calor Algarro vale y sentimiento en mi corazón Un milical y materna en su mano la guitarra Y habla del pago querido acariciando en el alma Chacarera, chacarera, buscales el santiagueño Búscales que ande más lejos Y hace te agrapar su sueño Tenecita, 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 te ha vuelto lucha, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Que baile la tenecita, dulce y flagante como las flores Gritaba la paisanada enborrachada de amores Que baile la tenecita, dulce y flagante como las flores Y en el lugar de las flores Cuentan que una bailarina llamase su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Magia de naturaleza en su instinto se incendió En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó Telecita, Telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Telecita, Telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol Para la Telecita, la santa errante de los montes Sí señor, Fernando Montiveros, Juan Corbalán Compañía de Danzas, Neuen, Arte en el Atahualpa, Yupanqui Maneras de andar, la vida de funcionar De fusionar el campo, la ciudad, el tango y la América Morena Aplausos, Fernando Montiveros, Juan Corbalán Distinguida propuesta de la compañía de Danzas Neuen Hasta la vuelta, gracias por tanto, muchísimas gracias